Uno de los principales alimentos producidos a partir de la avena es la bebida de avena. Su mercado global superó los 2.000 millones de dólares en el 2022. Por muy sostenible que sea esa bebida vegetal, su fabricación genera grandes cantidades de un subproducto, la pulpa de avena. Para que tengáis una idea, el líder del sector genera unos 84.000 toneladas al año. Aunque ella se recicla como alimentación para el ganado combustible y fertilizante, se podría valorizar de forma más respetuosa del medioambiente, volviendo a introducirla en la cadena alimentaria humana, añadiendole valor como sugiere el concepto de economía circular. En el laboratorio analizamos muestras de pulpa de avena secada. Resultó ser una matriz interesante con mucha proteína y compuestos de interés como la fibra. Además, es libre de gluten. Sin embargo, esos compuestos no pueden ejercer plenamente sus efectos beneficiosos. De hecho, las moléculas de fibra se encuentran retenidas en la pared de las células presentes en la pulpa. Tanto la proteína como la fibra necesitan ser rotas en partes más pequeñas para que tengan un mayor efecto saludable en el intestino. Para remediar este problema, existen tecnologías como la fermentación con bacterias acido-lácticas. Esas bacterias deseables son las que se usan para elaborar productos como el yogur y el kefir. Entonces, aislamos algunas de esas bacterias ya presentes en la harina de avena y queremos usarlas para fermentar la pulpa de avena. Una vez que tengamos esa pulpa fermentada, pasará por una extrusión que consiste en un calentamiento corto con alta presión. Como consecuencia, se liberarán compuestos y cambiará la textura, dando lugar a un mayor efecto saludable. Y ahora, ¿qué hacemos con ese ingrediente súper saludable? Pues se podía usar para la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune caracterizado por un daño en las células del intestino delgado al consumir gluten. El único tratamiento posible es la eliminación definitiva del gluten en la dieta. Ojo, no hay que confundirla con la sensibilidad al gluten que genera molestías tipo hinchazones. En los últimos 20 años, el número de personas que sufren esa enfermedad ha doblado. Aunque ya son muchas las opciones sin gluten, la mayoría tiene un peor perfil nutricional que los análogos con gluten. En concreto, se suele reemplazar el gluten por más grasa y azúcar. Por eso, queremos desarrollar un alimento funcional sin gluten a partir del ingrediente obtenido. Primero, realizaremos un estudio del mercado mandando cuestionarios de consumidores. En función de las respuestas, elaboraremos un producto optimizado con catas. Luego, analizaremos tanto su composición como sus propiedades físicas. Por último, llevaremos a cabo un estudio en células intestinales para simular la digestión y otro en pacientes celíacos analizando los cambios en la microbiota. Yo te les digo, yo soy CSIC. Yo soy CSIC. Yo soy CSIC. Yo soy CSIC.